Así es Edison, 7 de la mañana, 16 minutos, lo decías, bien tenemos entrevistas porque estamos a muy poco de conmemorar una vez más el primero de mayo, Día del Trabajador. Y para hablar de este tema en el marco histórico y cómo se ha ido avanzando en los derechos laborales en nuestro país, quiero darle la bienvenida a don Remy Ferreira, que es ex ministro de Estado que está con nosotros. Don Remy, un gusto tenerlo en Aviala. Milton Guzmán los saluda desde estudio. Muy buenos días Milton, un saludo cordial a usted y a todos los televidentes. Para poner un poquito de un remedio en inicio de la entrevista en contexto a la población, ¿qué significa el primero de mayo, por favor? Bueno, el primero de mayo es la reivindicación, el recuerdo, el homenaje a los... en realidad no es un festejo, es una celebración, pero de compromiso a los mártires de Chicago. Unos dirigentes sindicales que exigían mejores condiciones laborales, que exigían la reivindicación de ocho horas de trabajo y que fueron ejecutados en realidad en Estados Unidos, en Chicago. A partir de ahí se han ido organizando movimientos obreros, se han ido organizando acciones de parte del movimiento de los trabajadores y finalmente se ha ido, en la mayoría de los países del mundo, aceptando el primero de mayo como la fecha histórica en la que se recuerda el Día de los Derechos Laborales, el Día del Trabajador. Don Remy, en nuestro país aproximadamente entre 1910 y 1920 tenemos las primeras organizaciones sindicales en nuestro país, esto por parte de los mineros. ¿Cómo ha ido avanzando el tema de lograr más derechos para los trabajadores ya en nuestro país? Si podemos ir haciendo un poco de historia, por favor. Bueno, los trabajadores mineros llevan la vanguardia, incluso ya tenemos en 1914 una de las primeras movilizaciones que fue reprimida por el gobierno liberal de esa época. Los sindicatos mineros muy influenciados por lo que fue la Revolución Soviética, el año 1917 la Revolución Rusa se van organizando. Tenemos un gran trabajo de organización sindical por los primeros directivos de orientación marxista. Los sindicatos mineros que van a ir cobrando protagonismo, pero también los fabriles. Otro importante sector que fue uno de los pilares fue el sindicato de los telegrafistas, luego el sindicato de los gráficos. Pero va a ser el 17 de abril de 1952 que el conjunto de sindicatos fabriles y mineros principalmente van a fundar la histórica Central Obrera Boliviana, que va a partir de ahí marcar agenda en la vida del país en la edad moderna y contemporánea. Definitivamente y hace muy poco la Central Obrera Boliviana estaba precisamente de aniversario. Pero, ¿qué representa el año 52? Porque si bien aparentemente a partir del 52 van mejorando las condiciones para los trabajadores, esta también ha sido una etapa política en la cual se utiliza a los trabajadores para el tema de elecciones y se comienza a politizar este tema. ¿Cómo podemos ver esta fecha, el 52? ¿Realmente una fecha de reivindicación, don Reimi, para los trabajadores o más ya un tema político que se daba en ese entonces? Bueno, antes del 52 sí hay que mencionar los aportes importantes del presidente Germán Bush, que fue el primero en promover la discusión y aprobación de una constitución de tipo social, la de 1938, donde por primera vez se incorporan los derechos sociales, los derechos sindicales que antes no existían. El mismo Germán Bush tuvo entre su equipo de colaboradores a dirigentes del movimiento obrero y tuvo además el mérito de dictar la primera ley laboral que luego va a ser complementada y corregida en el gobierno de Gualberto Villarreal. Pero es en el 52 que la inmensa mayoría de los planteamientos que estaban en la constitución del 38 y la constitución del 45 se hacen respetar, se implementan y se desarrollan. Es evidente lo que usted señala en el sentido que en un momento se utilizó finalmente la participación de los obreros en función del gobierno de la MNR, pero en el primer periodo se implantaron conceptos como la autogestión en la Corporación Minera de Bolivia, por ejemplo. Hubo participación de obreros en el gabinete, pero además se impulsó la creación del Código de la Seguridad Social, que antes Bolivia no tenía, medidas trascendentales. Luego ya evidentemente se fue supeditando a la línea política del MNR, la independencia sindical, eso es cierto. Pero no se puede desconocer el importante apoyo y contribución que tuvo a la historia, al desarrollo de los derechos laborales, la central obrera en ese primer año. Luego ya fue instrumentalizada, tres, cuatro años después, y fue subordinada a los intereses del movimiento nacionalista revolucionario. Luego recuperaría la independencia sindical con la importante participación de partidos de orientación marxista, dirigentes históricos del FRI, del Partido Comunista en la década de los 60, que le van a otra dirección a la central obrera y que van a seguir para reivindicar los derechos laborales y los derechos políticos en la recuperación de la democracia, porque el país a partir del 64 va a entrar a un largo periodo de dictaduras militares. Definitivamente, pero ya el 52 se comenzó a escuchar el tema de la nacionalización y de velar por los derechos de los trabajadores. Sin embargo, tuvieron que pasar, don Remy, más de 50 años para que realmente y efectivamente se pueda vivir una nacionalización y beneficios para los trabajadores como tal. Porque le decía, los trabajadores en esa época, si bien unos años, como dice usted, tuvieron algunos derechos, después ya el tema se fue politizando. Pero, ¿tantos años de lucha para realmente tener una nacionalización? Porque estamos hablando de ya el año 2006, la nacionalización de los hidrocarburos en nuestro país. ¿Un periodo realmente largo para lograr este objetivo por parte de los trabajadores? Sí. Bueno, ya en el periodo, ya en el siglo XX, no nos olvidemos que después de la dictadura vuelve la democracia. Hay un periodo muy complicado de transición. Y a partir del 85 el neoliberalismo conculca muchas de las reivindicaciones de los trabajadores. Se mantiene formalmente el 1 de mayo la ley laboral, pero, por ejemplo, en el decreto 21.060 se establece la libertad para despedir que tienen los empresarios y el sector estatal. Es un enorme retroceso, ¿no? El empleo sin garantía de estabilidad. Se recorta una serie de conquistas. Son 20 años de neoliberalismo en el que los trabajadores no solamente quedan sin derechos, sino que como sector materialmente prácticamente llegan a, no desaparecer del todo, pero a quedar reducidos en el escenario político, económico y social. No nos olvidemos que con la relocalización, el cierre de Comibol, el cierre de gran parte de la industria, se reduce el empleo. Y la central horera entra en un periodo de contracción importante que luego va, desde el movimiento popular, va a ser compensada por el surgimiento de los movimientos sociales, el movimiento campesino e indígena. Pero en la década, en la primera década del siglo XXI, la central horera se convierte en uno de los elementos del pacto de unidad. Y dentro de eso va a ser parte del proceso que va a transformar este país a partir del año 2006 en la Asamblea Constituyente. Y como bien se señala, el primero de mayo es parte de las fuerzas que van a apoyar la nacionalización. Y algo importante, el primero de mayo del año 2006 se aprueba, perdón, después sería, se aprueba la eliminación de la libre contratación. Y se han ido dando una serie de medidas a través, no de leyes, sino de decretos, que van a restituir los derechos concultados en el periodo del neoliberalismo. Y definitivamente hay que hacer esa diferencia de entre los años 80 aproximadamente, de un retroceso tan grande en nuestro país para los derechos laborales, para recuperarlos a partir del año 2006. ¿Qué ha representado para nuestro país? Realizando esa visión de los años 80 en nuestro país, de una Bolivia económica y con una realidad del trabajador como tal, a la Bolivia a partir del 2006, don Remy, después de la nacionalización y los derechos que, por supuesto, esto le da a los trabajadores y además las mejores condiciones también. ¿Cómo ver esa diferencia que existe entre los años 80 sin nacionalización y el neoliberalismo en pleno y el 2006 con la nacionalización? Bueno, yo creo que las luchas obreras, las luchas de los campesinos, de los indígenas, se expresa en un gobierno popular en el 2006, que toma medidas que transforman la economía y la sociedad boliviana. Primero, la nacionalización, que es fundamental. Un dato solamente. El año 2005, por renta petrolera, el Estado recibía 300 millones de dólares, pese a que los precios internacionales del petróleo y, por lo tanto, del gas, desde el año 2002 habían subido a cifras que llegan a récord en décadas. Y pese a eso, eso no se expresaba en mejores ingresos para el Estado. ¿Por qué? Porque estaba vigente la ley de capitalización y el marco tributario en el que el Estado recibía el 18% y 82% se llevan a manos de las empresas petroleras que, al ser extranjeras, devolvían los dividendos y las ganancias a sus matrices en sus respectivos países. Hay un primer paso que es la ley que se da al año 2005 del IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos, en la que el movimiento popular tuvo un papel fundamental, costó bastante lucha. Y el decreto del 1 de mayo, que establece una tributación del 82% en los megacampos petroleros. Eso va a cambiar. Hemos tenido a partir de ahí de 300 millones de dólares en 2005 a cifras como 1.500, 3.000 y en algún momento hasta 5.000 millones de dólares al año. Y eso se ha reflejado en nuestras reservas internacionales netas. El año 2005 teníamos 1.000 millones de dólares en reserva y hemos llegado a tener en el 2014 15.000 millones, es decir, 15 veces más. En cuanto al PIB per cápita, de 1.000 dólares aproximadamente a 3.900, casi 4.000 dólares 12, 13 años después. Son logros que no se pueden ocultar. En materia de esperanza de vida, de una esperanza de vida promedio de 60 años a 70 años, uno puede ver diferentes aspectos en cifras económicas y en materia social y va a haber, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto de un aproximado de 8.000 millones de dólares en el 2005 a 36.000 millones en el 2019, que es la última cifra que es confiable de que no ha sido influenciada por la pandemia. Entonces es un cambio importante, extraordinario, que creo es la base de lo que hoy es Bolivia y es la base también de la confiabilidad que ha tenido el partido político que dirige este país desde el 2006, por la que ha podido ganar cómodamente varias elecciones y la última en la que nos sacó de ese terrible año transitorio de un gobierno ilegal. Esas son evidentemente acciones de un marco económico que se basa primero en transferir de recursos estratégicos en manos del Estado recursos a los sectores en que generan empleo y una política de redistribución de ingresos para mitigar y combatir la pobreza que se da a través de las políticas sociales desde el Estado. Don Remy, y ya en la parte final de la entrevista, pero tenemos que hacer referencia a esto también porque a nivel internacional, a partir del 2007-2008, cuando comienza este crecimiento acelerado de nuestro país que termina en los primeros lugares de la región en crecimiento económico, decían cuál es la receta que ha aplicado Bolivia para lograr estos objetivos. Tiene que ver esto mucho con aplicar la realidad de nuestro país y este modelo económico, productivo, comunitario que se ha trabajado desde el 2006 con personajes como el actual presidente Luis Arce, el señor Villegas, entre otros que elaboraron un plan económico en base a la realidad de nuestro país y no en base a recetas de organismos internacionales que generalmente eran los que predominaban en este tipo de elaboración de proyectos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Esta habrá sido la clave para lograr estos objetivos, don Remy? Totalmente de acuerdo, ya creo que usted lo ha dicho. El modelo social comunitario que se inicia con el Plan de Desarrollo Nacional que se aprueba en el 2007, que tiene cuatro pilares, Bolivia digna, Bolivia productiva, Bolivia soberana, Bolivia justa, son los cuatro pilares que combinan lo económico, lo social con la proyección de un país soberano, que luego se va a transformar en los diferentes planes de desarrollo y que hoy está vigente en la agenda del Bicentenario 2025, que es la que rige las políticas del Estado. Yo creo que uno de los grandes méritos de Villegas, pero principalmente en ese momento ministro de Economía y hoy presidente Luis Arce Catacora, es el hecho de aplicar un modelo que antes que estar pensando en el exterior está pensando en el país. Es un modelo de desarrollo endógeno que no descuida las exportaciones, pero que se ha encargado de incentivar, de crear un mercado interno. Alguna vez lo dijo el presidente en su condición de ministro en una charla que escuché, él hablaba de que Bolivia tiene un modelo que es como un avión que tiene dos motores, el mercado externo y el mercado interno. Mientras el neoliberalismo, en base a las teorías de la competitividad y la globalización, funciona en base a las exportaciones con un solo motor, que cuando cambian las condiciones del contexto internacional, ese motor se arruina y lleva a las grandes crisis, como vemos en algunos países de América Latina. En cambio, Bolivia tiene dos motores. Frente al contexto internacional, con el que funciona un motor si hay problema, el otro, que es el mercado interno, sigue funcionando. Y ese creo que es una receta que ya tiene buenos años y es que es un verdadero ejemplo. Ayer escuchaba un artículo de la BBC de Londres, leía, perdón, donde habla que uno de los pocos países con una inflación controlada y con un crecimiento sostenible es Bolivia. Es decir, lo reconocen los países extranjeros y creo que lo reconocen los bolivianos. Por ello que gracias a esa estabilidad económica hemos tenido, con algunos incidentes como el 2019, estabilidad política. Es un modelo confiable que piensa en la gente y que incorpora además a todos los sectores, porque una de las bases también es el pluralismo económico. Hay un respeto al sector privado, al sector estatal, al comunitario y al cooperativista. Definitivamente. Y son muchos los aspectos que se deben evaluar a partir de hablar de las condiciones de los trabajadores. Pero, por supuesto, todo este proceso que se ha llevado adelante con el modelo económico ha tenido en nuestro país un freno. Si bien ahora usted decía y hacía referencia a este artículo de la BBC, en la cual Bolivia está con la inflación más baja, pese a la situación económica que tiene dos elementos muy complicados, don Remy, que son la pandemia y el conflicto en Ucrania, Bolivia ha vivido un tercer escenario complicado cuando se dio el golpe de Estado. ¿Cuánto ha perjudicado esto, a ese ritmo que llevaba nuestro país de crecimiento y de mejores condiciones? Fue terrible. La verdad que lo del golpe de Estado fue un suceso que paralizó no solo la economía, sino que afectó la institucionalidad. Fue un proceso en el que se sufrió bastante por la improvisación, por la corrupción. Un gobierno que entró a realizar purgas, venganza, acciones criminales, represivas. Bueno, todos lo sabemos, es realmente terrible. Pero en materia económica se refleja también la falta total de responsabilidad y criterios para dirigir la política económica. Políticas fiscales que tratan de ser sustituidas por políticas monetarias. Un proceso de desmontaje de la inversión pública. ¿Cuántos proyectos quedaron paralizados durante un año? Proyectos importantísimos en los que se han invertido millones de dólares. Durante un año sufrieron una afección que ha afectado a muchos de estos proyectos que están paralizados o que ha costado volverlos a implementar. En materia económica, la irresponsabilidad también paró la inversión pública. Además de ello, se intentó llevar al país a un modelo como el que se tuvo en la década de los 90, 80, del siglo pasado, se comprometieron créditos onerosos sobre los que estamos pagando intereses, aunque no lo hayamos ejecutado. Y lo peor de todo, no había un norte claro. Estábamos en función a los vaivenes. Si a ello usted le agrega una política desafortunada para enfrentar la pandemia que paralizó varios meses el país, tiene usted un resultado de un crecimiento negativo que hemos tenido en el 2020 del 8% menos del PIB. Ese fue el resultado. Uno de los méritos, creo yo, y quizás el principal de esta gestión, además de manejar bien la pandemia, ha sido el de sentar la base de la recuperación económica. Que no ha sido fácil, y que no es fácil todavía, pero que se nota, se ha logrado, en poco menos de año y medio, establecer el nivel que se tenía antes del golpe del 2019. Definitivamente, don Remy, quiero agradecerle. Este es un tema muy amplio para abordar cuando hablamos de los derechos de los trabajadores y los beneficios que se tiene. Se puede hablar desde varios ámbitos, desde el papel importante que ha jugado la Central Obrera Boliviana, desde el 52 aproximadamente, hasta medidas que se han ido implementando, como la nacionalización y otras. Pero, a lo largo de esta semana, y rumbo al primero de mayo, iremos abordando, por supuesto, cada uno de estos temas. Don Remy, un gusto haberlo saludado, y muchísimas gracias por estos minutos, y hablarnos un poco de la historia también, y de lo que implica este primero de mayo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Ha estado con nosotros el exministro de Estado, Remy Ferreira, siendo referencia al primero de mayo, y la reivindicación de los trabajadores. ¿Cómo ha cambiado la realidad de los trabajadores en nuestro país? De un salario mínimo que era por debajo de los 400 bolivianos hasta tener más de 2.000 bolivianos hoy como un salario mínimo nacional, en un tiempo récord, si tomamos en cuenta procesos económicos en otros países. Iremos hablando más del primero de mayo durante esta semana. Después de esta entrevista, hacemos una pausa, pero los invitamos a quedarse con nosotros. Ya volvemos con más.